Hola amigos de TV Nicolaita, mi nombre es Luis María Suárez Rodríguez. Estoy adscrito al Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas y mi línea de investigación es la Biología Computacional y Anotación Funcional de Genes. Estas tecnologías son una rama de la biología y de la informática que se encarga de adquirir, analizar y difundir información genética de los organismos que estén de nuestro interés. La importancia de este tipo de ciencias es que podemos hacer llegar información de un determinado organismo en una determinada condición para saber cómo se está llevando a cabo su funcionamiento y o su adaptación al medio en el cual está viviendo. Este tipo de tecnologías son muy importantes porque han dado pie a investigaciones como la pasada del COVID-19, pandemia que a todos nos alteró o nos generó alguna incomodidad. Esta información es la que nos va a permitir saber qué tanto o qué tan variable o qué información podemos utilizar en el campo de la medicina, el campo de la agronomía y en otros campos de la ciencia que actualmente están saliendo a relucir en últimos tiempos. Los invito a que acudan a los institutos y a los investigadores de la Universidad Michoacana y agradezco al gran equipo de TV Nicolaita, a todos los estudiantes y a todas las personas que nos ven desde sus hogares. Muchas gracias. Gracias.